Permiso 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 Yo soy el tango Yo soy el tango que llega por la calle En mi nombre Este es el ingreso Espero que la de la música En mi nombre ¿También, quién? ¿Ahora? ¿No? ¡No! Tienes que seren éstitulados Muy rápido Y no la puedo arrancar Y no la puedo arrancar